¡Hola amiguitos! Bienvenidos a Toy4Kids. En este nuevo video les tengo este entretenido muñeco de Monstertal. El es Neida. El tiene 17 años. Vemos que acá es de la película Fusión Espeluznante. El es hijo de un zombi y de un unicornio, por lo que lo hace un zombicorno. Él es un híbrido. Él es un híbrido al igual que sus amigas híbridas desde hace mucho tiempo, como es Abby, Bonita y Sirena. Comenzaremos a abrir la caja para sacar a Neida. Neida tiene una historia de ir de una escuela a otra porque no encaja en ninguna parte. A pesar de esto, él todavía intenta darse a todo el mundo una segunda oportunidad. Sociabilidad está altamente desarrollada. Siendo mitad zombi y mitad unicornio, Neida tiene poderes curativos, pero también es algo torpe. No puede dar dos pasos sin tropezar, por lo que sus poderes curativos lo usa mayoritariamente en sí mismo. Acá ya hemos sacado a Neida. Vemos que trae un gorro, un cepillo y una base para colocar al muñeco. Además trae un diario para conocer más de él. Neida es algo torpe, pero es un monstruo social al que le gusta pasar el tiempo con sus mejores amigos. Lo que a Neida no le gusta es que los otros monstruos juzguen a otros monstruos por su apariencia. Acá hemos sacado la base. Vemos que es amarilla. Tiene detalles de Monster High. Ahí armamos la base para después colocar anello. El color favorito de Neida principalmente es rojo, amarillo y azul. Como vemos que son su accesorio y su vestimenta. Mientras sacamos a Neida, la clase favorita es psicología monstruosa. Y la que menos le gusta es el baile, ya que al ser un poco torpe, tropieza cada rato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá ya hemos sacado a Neida. Vemos que tiene un color gris. Su pelo es bastante colorido. Ahí vemos su cabello. Tiene colores negro, amarillo, celeste y rojo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vemos su cuerno ya al ser mitad unicornio. Sus manos giran completamente. Además se le puede sacar las manos y los brazos. Ahí vemos su cola que es igual que su cabello. Tiene distintos colores. Como de un unicornio. Vemos su vestimenta que tiene varios colores. Le gusta ser bastante colorido. Esa es su mitad unicornio. Vemos sus zapatos que son amarillos. Los zapatos. Los zapatos se le pueden sacar y cambiar. Ahí lo vamos a peinar. para que quede mejor vamos a dejarme entreír la base para sacar los demás accesorios ahí sacamos su gorro su gorro es de color amarillo tiene como unas puntas arriba y vemos que tiene unos huellitos para su cuerno y sus orejas y con un poco de agua lleno de agua los huevos los huevos y 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 Vemos que acá en el fondo de la caja tiene el fondo de difusión. Ahí hemos sacado el diario ya de Neidan, donde vemos que vienen distintos idiomas, como es inglés, español, portugués, como a Neidan al principio, y habla más de él. Su nombre, su edad, sus padres, lo que le gusta hacer, su clase favorita, la que menos le gusta, sus amigas y su comida favorita, que son los pepinos fritos y pan cerebral. ¡Gracias! No olvides suscribirte al canal para ver más entretenidos juguetes y mucho más. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!